¿Qué pasa mi gente? Yo soy Ezake y bienvenidos a mi canal. Hoy, video del mejor anime en animación, en historia, en todo lo que yo me gustaba. Vamos, sencillamente os lo recomiendo mucho este anime, ¿vale? Lo recomiendo muy muchísimo. Y de nuevo video. Hoy os traigo información sobre cuándo se va a estrenar el capítulo 3 de Kimitsu no Yaiba. Así es, Kimitsu no Yaiba o Demon Slayer, depende del público, ¿vale? Yo prefiero Kimitsu no Yaiba, pero Demon Slayer también está, ¿vale? El capítulo 3 se estrenará el próximo domingo 19 de diciembre a las 3 de la tarde, ¿vale? Podrán ver este grandioso anime en estas páginas, ¿vale? Por favor, os lo recomiendo muchísimo. Para aquellos que aún no han visto este anime, por favor, vayan y véanlo. Vamos, si eres un fan de anime, tienes que verlo, vamos. Si te lo recomiendo yo, yo lo entiendo, ¿vale? Por favor, no olvides darle un pequeño like, suscríbete y nos vemos en un progresivo video. ¡Paa! ¡Suscríbete y nos vemos!